Volviendo a casa enojado por su vida, un hombre termina ayudando a una chica que tenía un neumático pinchado en medio de un camino oscuro y vacío. Pero él nunca imaginó lo que pasaría días después de esta misteriosa ayuda. En una noche oscura y con fuertes tormentas, Carlos conducía de vuelta a casa bajo un cielo nocturno tomado por nubes cargadas de agua. La lluvia golpeaba incesantemente el parabrisas de su viejo coche. El camino oscuro se extendía hacia adelante, reflejando las preocupaciones que asolaban la mente del pobre hombre. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa eso? Se susurraba a sí mismo, con la voz casi ahogada por el sonido de la lluvia y su frustración. Recientemente desempleado, Carlos se enfrentaba a uno de los momentos más desafiantes de su vida. Su esposa, Luna, estaba embarazada del primer hijo de la pareja. Y la alegría que debía acompañar a la expectativa por la llegada del bebé fue tomada por la incertidumbre y el miedo. Vivían en un distrito alejado de una metrópolis más grande, donde las oportunidades de empleo parecían escasas para alguien con las habilidades del hombre. La preocupación lo golpeaba como si fueran piedras. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Y los exámenes de Luna? ¿Y el cuarto del bebé que ni siquiera hemos empezado a hacer y arreglar? Los pensamientos se pasaban por su cabeza, cada uno trayendo consigo una carga adicional de ansiedad. Carlos sabía que tenía que encontrar una solución, pero las puertas parecían cerrarse con cada intento. Solo necesito una oportunidad, Dios. Solo una oportunidad. El hombre suplicaba al cielo. Conduciendo por el camino desértico, intentaba cambiar sus pensamientos, buscando alguna luz al final del túnel que parecía cada vez más distante. Su esposa no trabajaba, dedicándose enteramente al embarazo y a los servicios domésticos, lo que dejaba a Carlos como único proveedor de la casa. La responsabilidad de cuidar a su familia, no solo de proveer la plata, sino también la seguridad y comodidad. Lo cargaba inmensamente. Sin embargo, fue en ese estado de profunda reflexión y preocupación que el hombre fue abruptamente sacado de sus pensamientos en la carretera desierta cuando se dio cuenta de un coche parado, con el intermitente encendido, en la monotonía de una noche lluviosa. Por un momento, dudó, preguntándose si debía parar. Después de todo, él mismo estaba en problemas y podría ser peligroso. Sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de compasión y la necesidad de sentirse útil, lo llevó a reducir su velocidad. Acercándose, vio a una figura solitaria luchando contra un neumático pinchado. Era una joven. Hola, ¿necesitas ayuda? Dijo con una voz marcada por genuina preocupación. La mujer, sorprendida y aliviada por la ayuda inesperada, se volvió rápidamente. Oye, por Dios, sí, la necesito. Respondió ella, con el temblor en su voz revelando tanto su alivio como su desesperación. La lluvia, implacable, había empapado sus ropas, evidenciando su vulnerabilidad en aquella noche oscura y tempestuosa. Sin dudarlo, Carlos estacionó su coche y, a pesar de la tormenta, salió a ofrecer su ayuda. La mujer, que se presentó como Elena, estaba notablemente conmocionada, pero expresó profunda gratitud por la ayuda inesperada. Estaba volviendo de una entrevista de trabajo en la metrópolis y yendo a casa de una amiga, pero un agujero atrás apareció de la nada. La joven explicó, mientras observaba al hombre preparar el equipo necesario para el cambio del neumático. Él, con años de experiencia como mecánico, se sintió cómodo en esa situación. No te preocupes, Elena. Esto se resolverá rápidamente. Dijo, enfocándose en la tarea mientras la lluvia persistía a su alrededor. Entre un ajuste y otro, una conversación casual se desarrollaba. Compartió sus preocupaciones sobre los trabajos que buscaba, la tensión de no encontrar nada. Su búsqueda de trabajo y la ansiedad por la llegada de su primer hijo estaban consumiendo sus días. No es fácil, especialmente si ya has pasado los 40 como yo. Bromeó, tratando de no dejar el clima tan pesado. El diálogo, marcado por la lluvia que golpeaba la carrocería del coche, creaba un vínculo inesperado entre los dos extraños. Después de cambiar el neumático, el hombre se limpió las manos en la vieja toalla que siempre llevaba consigo, destinada a estas emergencias, y dijo, Listo, puedes seguir viaje. Dijo con una sonrisa que buscaba transmitir confianza. Conduce con cuidado. El camino es traicionero. Al despedirse, Elena quería ofrecer alguna forma de recompensa, un gesto de gratitud por el servicio prestado. Espera, por favor déjame darte algo, dinero o no lo sé. Pero Carlos se negó amablemente. No es necesario, querida. Estoy feliz de poder ayudar. En tiempos como estos, es importante que nos apoyemos. Afirmó él, con sus palabras reflejando un principio de vida que siempre buscó seguir, incluso en los momentos más difíciles. Volviendo a su coche después de finalizar la interacción, él siguió su camino de vuelta a casa, sintiendo satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. La oportunidad de ayudar trajo un propósito momentáneo a su vida, una pausa bienvenida en las preocupaciones constantes. Aunque no estaba seguro de lo que le esperaba en el futuro, en ese momento se permitió una breve sonrisa. Feliz por la buena acción realizada. Espero que esté bien. Pensó mirando por el retrovisor. Sin imaginar el impacto que su simple gesto de bondad tuvo, dejó lo ocurrido atrás, con la lluvia todavía cayendo suavemente, como si bendijera su solitario viaje de regreso a casa. El hombre llegó a casa esa noche con el peso del mundo sobre sus hombros, y la suave luz de la cocina iluminaba el pasillo, como un faro en su mar de preocupaciones. Su esposa, Luna, había preparado la cena, anticipando su llegada con la esperanza de buenas noticias. ¿Cómo fue? Preguntó con un brillo de expectativa en sus ojos. Carlos negó con la cabeza. Su expresión oscura transmitía la respuesta antes de sus palabras. No logré, amor. Dijo en voz baja, cargando la derrota de otro día sin éxito en la búsqueda de empleo. La mujer se acercó, envolviéndolo en un abrazo apretado, un puerto seguro en la tormenta que era su vida en ese momento. Todo va a estar bien, cariño. Luego llegará la oportunidad. Le murmuró su esposa, tratando de darle esperanza que ya no había. Cenaron en silencio. La comida proporcionó consuelo frente a las adversidades. Después, trataron de encontrar descanso, aunque el sueño era difícil de conseguir con tantas inquietudes que le llenaban la mente. Esa era la rutina de Carlos. Todos los días, iba a la gran ciudad en busca de trabajo, pero volvía sin nada. Los rechazos constantes comenzaron a agotar su espíritu. Cada no era un golpe adicional en su ya baja autoestima. En un día particularmente difícil, después de otras infructuosas entrevistas de trabajo, el hombre entró en su coche y se encontró solo allí. La desesperación finalmente lo alcanzó. Lágrimas de frustración y miedo corrieron por sus mejillas, un reflejo de su lucha por proveer para su familia, para asegurar un futuro para el hijo que aún no había llegado. ¿Por qué es tan difícil? Preguntó al vacío, buscando respuestas donde no había ninguna. ¿Por qué, Dios? Por favor, necesito tu ayuda. Y como si su oración hubiera sido escuchada, de repente, en ese momento de desolación, su teléfono sonó, interrumpiendo el ciclo de pensamientos oscuros. Era un número desconocido, pero lo contestó de todos modos. Hola, señor Carlos, dijo la voz muy formal. Soy de la compañía Gomerati. ¿Usted está interesado en venir a una entrevista de trabajo mañana? Esas palabras fueron como un rayo de luz que cruzaron la oscuridad de su mente. Carlos se limpió las lágrimas, sorprendido e inmensamente agradecido. Sí, claro. Oh, Dios mío. Por supuesto que estoy. Muchas gracias por la oportunidad. Respondió con la voz cargada de felicidad. ¿Pero para qué puesto es? ¿Yo dejé mi currículum ahí? Preguntó, porque no recordaba haber ido allá. No, no. Ha sido indicado y mañana hablaremos más del puesto, ¿sí? Le esperamos a las nueve de la mañana. No podía creerlo. De regreso a casa, no podía esperar para compartir las noticias con Luna. Conseguí una entrevista de trabajo, amor. Anunció con alegría momentánea apartando las sombras de duda y miedo. La mujer, igualmente emocionada, saltaba de alegría y lo abrazó, compartiendo ese momento de esperanza renovada. Al día siguiente, Carlos se despertó temprano, energizado por la posibilidad de cambio. Cuidadosamente, se arregló, vistiendo su mejor ropa, determinado a hacer de esa entrevista el punto clave en su búsqueda de un futuro mejor para su familia. Llegando a Gomerati, una empresa de renombre de flota de camiones, que no entendía por qué le había llamado, ya que ni siquiera consideró llevar su currículum allí, porque era una empresa demasiado sofisticada para él, Carlos sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El imponente edificio frente a él exudaba éxito y estabilidad. Todo lo que deseaba en ese momento. Al entrar, fue recibido por un ambiente moderno y acogedor, con empleados moviéndose con propósito. Cada detalle del lugar, desde la elegante recepción hasta las discretas obras de arte en las paredes, sugerían que era una empresa que valoraba tanto a sus empleados como a su negocio. «Hola, vine a una entrevista. Soy Carlos Bello», se anunció. La recepcionista dijo «Ah, sí, va a hacer la entrevista directamente con la lideranza de la empresa, ¿sí?», le informó la mujer con una sonrisa amistosa en su rostro. Carlos asintió, tratando de controlar el nerviosismo que lo invadió. No sabía exactamente para qué se estaba postulando, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier oportunidad que se le ofreciera. Caminando hacia la sala, su corazón latía fuerte en el pecho. «Que todo salga bien, por favor», se susurró a sí mismo, pensando lo que diría y cómo se presentaría de la mejor manera posible. Sin embargo, nunca pudo imaginar lo que le esperaba. Al abrir la puerta de la sala de entrevistas, el hombre abrió los ojos, incrédulo ante la escena que se le presentaba. Allí estaba Elena, la mujer a la que había ayudado en la noche lluviosa con el neumático pinchado. Por un momento, pensó que estaba imaginando cosas. «¿Elena, eres tú?», dijo con la sorpresa evidente en su voz. La joven sonrió calurosamente al verlo. «Carlos, qué bueno verte aquí», dijo ella levantándose para saludarlo. «Guau, qué coincidencia. Estoy aquí para una entrevista de trabajo». Comenzó, todavía tratando de asimilar la situación. «En realidad no fue una coincidencia. Te elegí para esta entrevista. Es conmigo que vas a hacerla», le reveló la joven. El hombre estaba atónito sin entender nada, sobre todo cómo ella había conseguido su teléfono. Ella entonces comenzó a explicar lo que pasó después de aquella noche. Elena, líder de recursos humanos en una empresa de tecnología y seguridad, estaba regresando de una entrevista de trabajo en Gomerati ese día, atraída por los beneficios que la compañía ofrecía. Cómo consiguió el trabajo, luego fue a celebrar a casa de una amiga. Sin embargo, la bondad y humildad de Carlos esa noche lluviosa la tocaron profundamente. «Me impresionó tu actitud. Decidí que necesitábamos a alguien con tu carácter en nuestro equipo». La chica continuó. «Con la ayuda de algunos amigos de mi antigua empresa de tecnología y seguridad, y también había apuntado tu placa, logré rastrearte. Así es como conseguí tu teléfono». Carlos escuchaba, mientras un sentimiento de gratitud lo inundaba. La oportunidad que tanto buscaba podría estar finalmente a su alcance, gracias a un gesto de bondad que para él era algo natural. Estaba dispuesto a dar lo mejor de sí, no solo por su familia, sino también para honrar la confianza que Elena había depositado en él. Ella continuó explicando que después de ser contratada en Gomerati, Elena no olvidó el gesto de amabilidad que el hombre había tenido con ella en una noche lluviosa. Y recordando la difícil situación que ella estaba y viendo que él era un hombre bueno y lo suficientemente humilde para ayudar sin querer nada a cambio, ella vio en él el hombre ideal para la compañía. Así que se aseguró de recomendarlo a sus jefes, quienes, confiando en su juicio, decidieron darle una oportunidad a Carlos. Fue entonces cuando Elena hizo con que fuera invitado a una entrevista de trabajo. Carlos estaba sorprendido por el giro de su destino y muy contento por la oportunidad. Vaya, muchas gracias. Así que podemos empezar la entrevista. Estoy listo. Solo quería saber, ¿para qué puesto me presento? Preguntó, con una voz cargada de una mezcla de esperanza y nerviosismo. La respuesta que recibió lo dejó completamente sorprendido. Nunca hubiera imaginado que su vida diera un giro completo. Carlos, esta entrevista es solo una formalidad. Si quieres, el trabajo ya es tuyo. El puesto es para gerente de mantenimiento de la flota de vehículos de la compañía y quiero que seas tú. Explicó ella con una sonrisa acogedora. El hombre estaba en shock. Tú comentaste que ya había sido mecánico, ¿no? Creo que será perfecto para ti. Elena había recordado cada detalle de su conversación aquella noche lluviosa y, al oír sobre el salario y los beneficios que él tendría, las lágrimas comenzaron a correr por la cara del pobre hombre. Eran números que nunca imaginó recibir. Una oportunidad que cambiaría completamente su existencia y la de su familia. Arrodillado, Carlos no pudo contener el llanto. Muchas gracias. Yo no sé cómo agradecértelo. Le dijo a ella, entre sollozos. La gratitud lo inundaba. Un sentimiento tan abrumador que hizo que se arrodillara allí mismo, en la sala de la líder de recursos humanos, con su currículum aún en las manos. Elena sonrió al ver la emoción en la voz de Carlos. No tienes que agradecerme. Tu amabilidad aquella noche habló mucho sobre quién eres y eso es exactamente lo que queremos en nuestra compañía. Conversaron un poco más y luego se despidieron con la promesa de que él volvería al día siguiente para empezar a trabajar. El hombre subió en su coche y fue a su casa. Quería mucho ver la expresión de Luna cuando dijo que tenía un trabajo. Finalmente. Y qué gran empleo, ¿eh? La mujer ya lo esperaba en la puerta de su casa. El hombre bajó del vehículo con cara de pura alegría y alivio. Luna saltó alto, teniendo en cuenta que estaba embarazada, celebrando. Se abrazaron. Un abrazo lleno de promesas para un futuro mejor. Una vez que Carlos asumió el puesto de gerente de mantenimiento de la flota de vehículos en Gomerati, quedó claro para todos que era la elección correcta. Su dedicación, conocimiento técnico y sobre todo su habilidad para liderar con empatía y respeto rápidamente, ganaron el respeto de su equipo y superiores. Carlos transformó el departamento de mantenimiento, implementando nuevas prácticas que no solo aumentaron la eficiencia, sino que también mejoraron significativamente el ambiente de trabajo. La relación entre el hombre y Elena, iniciada por un acto de bondad en una noche lluviosa, floreció en una amistad duradera. La joven, que había sido clave en el cambio de vida de Carlos, se convirtió en una presencia constante en la vida de la familia. Oh, Dios mío, qué bebé hermosa. Ella dijo, cuando el bebé de la pareja nació y Elena fue una de las primeras en visitarla, trayendo no solo regalos, sino también una inmensa alegría y apoyo. Es la más hermosa que vi. La líder de recursos humanos se convirtió en madrina de la hija de Carlos y Luna. Su amistad se convirtió esencial en la vida de Carlos, un recordatorio constante del poder de las conexiones humanas. Eran como una nueva familia, una familia elegida. Con el trabajo en la renombrada empresa de flota de camiones y un salario que superó sus expectativas, el hombre pudo proporcionar a su familia los momentos felices y la seguridad que tanto deseaba. Su esposa tenía todo el apoyo que necesitaba y su hija, un hermoso cuarto, todo adornado. Algo que el padre nunca pensó que le podría dar. Las preocupaciones que una vez lo consumieron dieron paso a planes para el futuro. Viajes solo los tres y la alegría de construir una vida llena de amor y oportunidades. Ver crecer a su familia en un ambiente de amor, seguridad y felicidad era todo lo que Carlos siempre quiso. Y nunca olvidó cómo todo cambió, desde el acto de ayudar a una extraña en un camino desierto en una noche oscura y lluviosa. Qué impresionante es el mundo, ¿no? Se susurraba a sí mismo, agradecido por las cosas buenas que le han pasado. Los eventos que pasaron abrieron la puerta a una nueva profesión y una nueva vida para ellos. Su actitud demostró que las buenas acciones, incluso las más simples y aparentemente insignificantes, pueden tener efectos extraordinarios que nunca podríamos haber previsto. De un hombre desesperado por trabajo, preocupado por el futuro de su familia, a un respetado gerente y proveedor de una vida plena para sus seres queridos. Sabía que ahora comenzaría a construir su nuevo mundo. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No te olvides de suscribirte al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos.